¡Hola! ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Como se los prometí, hoy vamos a hacer una pizza. Y hasta el final, se la vamos a vender a mi familia y a las personas que viven en mi casa. Aquí tenemos la harina. Ahora vamos a echarle la sal y el azúcar. Y luego lo revolvemos. Luego, hacemos un hoyo y le echamos la levadura. Después, le agregamos la mitad del agua a la levadura. Y lo mezclamos. Luego vamos a echarle poco a poco el agua y lo vamos revolviendo al mismo tiempo. Ahora vamos a agregar el aceite. Vamos a seguir aplastando y aplastándola, amasándola muy fuerte para que se hagan burbujitas. Y cuando oigan que ya se están reventando y ya no se pegan, es que la vamos a dejar reposar por 40 minutos. Y vamos a hacer dos pizzas, una de peperoni y otra de jagua llena. Y para esto, necesitamos jamón, peperoni, trocitos de piña, queso rallado y salsa de tomate. Bueno, ahora ya tenemos nuestra masa fermentada. Bueno, ahora ya tenemos nuestra masa. 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 Queso, 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 queso. Ya tenemos nuestra pizza directito al orden. Bueno, ahora ya tenemos nuestra masa. Bueno, ahora ya tenemos nuestra masa. Yo soy súper súper rica Gracias por ver el video